Esto se originó con el conflicto en frigorífico Solís. La planta de Solís comenzó hace tres meses aproximadamente un proceso de reestructura. Envió a 70 trabajadores a seguro de paro. El gremio pretendía que los mismos en este momento sean reintegrados a la plantilla de funcionarios. La empresa pidió extender esta determinación hasta enero, donde estaban dando los plazos. Fue comunicado esto a la Dirección Nacional de Trabajo en su momento cuando Solís toma la determinación. La FOICA, a partir de la situación en Solís, que está ya desde hace algunos días sin faena, resuelve extender el conflicto a toda la industria frigorífica y fijar para el día de hoy un paro de 24 horas. El viernes hubo reuniones en el Ministerio de Trabajo, no se llegó a un acuerdo. El porcentaje de adhesión de este paro convocado por la FOICA, que es la gremial de trabajadores, de la industria frigorífica, ha sido muy importante. Y en la mayoría de las plantas frigoríficas de gran porte del país, hoy no hubo faena. Obviamente que esto incide en lo que es la operativa del mercado de haciendas, hacia abajo en la cadena, porque estamos en un momento de una gran oferta de ganado. En la semana pasada, en la semana anterior a esta que estamos transcurriendo, la faena de vacunos había superado las 50.000 cabezas. Un día menos de faena, son unos 10.000 vacunos que aproximadamente se acumulan, que se tienen que estar redistribuyendo en nuevos días de faena. La FOICA en este momento analiza la adhesión del paro y probablemente en estas próximas horas, si no hay una solución al tema de Solís, se pueda determinar nuevas medidas gremiales, fijar algún otro día de paro, quizás ya no de 24 horas, sino extenderlo durante 48, 72 horas. Hay mucha preocupación en el sector. Esto impacta sobre el precio del ganado también, que ya venía con una tendencia a la baja. La industria frigorífica, de acuerdo a lo que informó ayer la Asociación de Consignatarios de Ganado, viene proponiendo precios a la baja en la medida de que se acumula más ganado, aumenta también la oferta y esto presiona el precio de la hacienda. Y tiene también su incidencia, si vamos más allá en la cadena, lo que es la producción de carne, las exportaciones de Uruguay, y estamos hablando de un sector muy importante que genera divisas por más de 1.500 millones de dólares. Aquí en definitiva pierden todos, pierden los productores, pierde la industria, ojalá que se encuentre rápidamente una solución a este tema de frigorífico Solís y se destrabe este conflicto.